Guerra. Pero antes, antes, recordemos dónde estamos parados. Recordemos que hay cosas chiquitas que al juntarse con millones de cosas chiquitas forman algo grande. Hay cosas simples que al colaborar con millones de cosas simples forman algo complejo. Hay piezas que juntas, sincronizadas y puestas en el lugar correcto son mucho más que la suma de sus partes. Sinergia. Es la inteligencia total de un sistema, mucho mayor a la de cualquiera de sus integrantes. Es invisible para el individuo, pero existe a través de la acción coordinada de todos. Y esa es la historia de Gaia. No, no, no le digas que está plana. ¿Qué forma es esa de hablarle a tu madre? Va a pensar que eres tonto. Mejor pregúntale cómo nació. Es una gran historia. Gaia está llena de historias. Todo ocurrió entre las ráfagas de polvo radioactivo de una supernova. Gaia nació en el cadáver de una estrella, capturado en su nueva órbita por la gravedad del sol. Si apuntas un medidor Hyger a las zonas adecuadas del planeta, aún puedes sentir la presencia de los átomos que se volvieron inestables durante el abrupto fin de su vida pasada. Estamos parados sobre los restos de una explosión termonuclear de dimensiones cósmicas. Incontables partículas de una nube radioactiva que entre la zar y la electroestática se unieron para formar un cuerpo sólido. Muy pequeñito al principio, no más grande que un grano de arena, pero con suficiente masa para capturar con su gravedad a más y más partículas. Dale tiempo y una motita de polvo puede convertirse en un planeta. Con suficiente masa para atraer meteoritos llenos de hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Los ingredientes esenciales para la materia orgánica. Y como siempre, lo denso se hunde y lo ligero flota estallaron balance. Así, la gravedad empujó a los elementos más densos de Gaia al centro y a los más ligeros a la superficie. Por eso en el centro del planeta, una serpiente de hierro líquido nade en un mar de níquel derretido y con sus veloces vueltas genera un campo magnético que protege a la atmósfera de las tormentas solares. Sin este campo magnético, la Tierra sería una roca estéril, igual que la Luna. ¡Qué suerte tuvo Gaia! Un poco más cerca del Sol y su agua se habría evaporado. El vapor habría capturado el calor y la radiación solar dentro de su atmósfera. La superficie terrestre sería un ardiente infierno de gases tóxicos, como Venus. Un poco más lejos del Sol y el océano se habría congelado. La nieve y el hielo reflejaría en los rayos del Sol y al no capturar nada de su radiación, la temperatura de la atmósfera disminuiría aún más y más y Gaia sería una inmensa bola de hielo. ¡Qué suerte tuvo Gaia de nacer justo aquí, en este diminuto halo de luz donde el agua puede ser sólida, líquida y gaseosa! Pero la suerte nunca es suficiente. La suerte no bastó para salvar a Gaia de la catástrofe. Puede que haya sido un planeta gemelo arrastrado por su órbita hacia la nuestra, puede que solo haya sido un cuerpo muy grande pero se destruyó al impacto. La colisión fue tan intensa que dejó a Gaia permanentemente inclinada y le arrebató suficiente materia para que la gravedad y el tiempo pudieran formarle un satélite, la Luna. Es un universo brutal e indiferente, pero no hay crisis que pueda con Gaia. Ella se adapta al cambio, evoluciona y sigue adelante. Gaia siguió girando en su órbita y por su nueva inclinación ahora recibía los rayos del Sol en un área distinta de su superficie. Así, cuando un área se calienta se mueve a la sombra, cuando un área se enfría se mueve a la luz. Desde entonces Gaia tiene estaciones. Y su nueva compañera cósmica genera suficiente atracción gravitatoria para manipular la masa líquida de los océanos. Así, de un lado las costas húmedas se secan, mientras que del otro las costas secas se sumergen. La Luna le dio a Gaia sus mareas. Y en esta zona templada del sistema solar, protegida por un campo de fuerza magnético, entre las aguas de un mar en eterno cambio repleto de nutrientes importados de todas partes del cosmos, en este improbable laboratorio químico, el azar y el tiempo jugaron con las infinitas formas del carbono, buscando con qué otros elementos formaban las combinaciones más estables, las más dinámicas, las más sorprendentes. Hasta que encontró una molécula muy especial, que podía recolectar los elementos suspendidos en su medio ambiente hasta producir una copia exacta de sí misma. Una molécula que, pues no estaba viva, pero podía reproducirse. Luego la duplicaron, la doblaron sobre su eje y se hizo la vida. Y durante 3.500 millones de años esta única molécula se duplicó, se recombinó, mutó y se siguió reproduciendo en una infinidad de seres vivos. Todos muertos, excepto por unos cuantos que hoy habitan la Tierra y deben decidir qué hacer de su existencia, reproducirse y convertirse así en un eslabón más de una cadena que se extiende hacia el infinito, o situarse en la cima de la pirámide genética como el justo heredero de un largo, largo linaje. Porque está bien decir, no quiero tener hijos, pero no tiene el mismo punch que decir 3.000 millones de años de evolución sirvieron el único propósito de hacerme a mí. Pruebalo en tu próxima cita, a ver qué pasa. Parecen cosas separadas, ¿no? Las infinitas formas del carbono y la tierra que habitan, pero Gaia es solo una. Porque la vida es imposible sin Gaia, pero Gaia es imposible sin la vida. Este diminuto halo de luz fue un regalo de la fortuna, pero no es lo único que determina nuestra temperatura. Siguiendo el patrón típico de cada estrella, el Sol ha aumentado su energía radiante un 30% durante los últimos 3.500 millones de años. Un 30% menos de temperatura pondría nuestro planeta muy por debajo del punto de congelación del agua, pero la evidencia demuestra que todo ese tiempo, la temperatura en la superficie ha sido favorable para la vida. Esa estabilidad se la debemos a la atmósfera, a los gases que capturan la radiación solar y se adaptan a nuestros cambios para mantener la temperatura estable. Pero sin vida, no tendríamos atmósfera. ¿Pero qué es? ¿Qué hace tan especial, tan improbable a ese velo gaseoso que envuelve al planeta? Pues mira, se divide en 4, o 3, bueno ahorita vemos. Cada parte depende del todo, y no abrió en todo sin sus partes. La zona más densa está justo sobre la superficie del planeta y se extiende más de 11 kilómetros sobre nuestras cabezas. Este es el aire, para la mayoría de los seres vivos. Aquí es donde sucede el clima, donde nacen y se quedan las nubes, en esta extraña mezcla de gases reactivos en eterno flujo y desorden químico, pero que nunca pierden el balance. Sus gases reaccionan unos con otros igual que una gran llama, lenta, masiva y fría, pero que arde todo el tiempo. Como las sustancias densas se hunden y las ligeras flotan, los gases más calientes suben hasta que se enfrían y vuelven a caer, así que el aire está en eterno flujo, igual que una lámpara de lava. Esta extraña configuración de elementos no existe en ninguna otra parte del universo conocido, y solo es posible por la interacción directa entre las partes gaseosas y las partes vivas de Gaia. Más arriba está la estratosfera, donde furiosos vientos de cientos de kilómetros por hora rugen todo el tiempo, pero solo de manera horizontal, porque conforme nos alejamos del planeta, la temperatura se eleva, y como lo ligero nunca se hunde en lo denso, los estratos horizontales de esta zona nunca se mezclan. Aquí la poderosa radiación ultravioleta del sol rompe las moléculas de oxígeno en átomos solitarios, que luego se reorganizan en moléculas más densas, ozono. Los rayos ultravioleta luego rompen las moléculas de ozono, y mientras este equilibrio ocurre, solo una fracción de la radiación ultravioleta del sol llega a nosotros. Solo un poquito, suficiente para ayudarnos a producir vitamina D, pero no tanta como para darnos cáncer. Arriba de la estratosfera está la ionósfera, donde no hay filtros que detengan al sol y su radiación destruye los gases que encuentra. Aquí las moléculas más simples tienden a dividirse en sus átomos individuales, y luego estos átomos son rotos en guiones y electrones que forman una zona de alta conductividad eléctrica alrededor del planeta. Aquí es donde las ondas de radio rebotan para regresar a entretener a los taxistas de la superficie. Y más arriba está la exósfera, la región a la que escapan los restos de las moléculas de la atmósfera que el sol logró destruir. Es casi vacío, pero casi. Si te acercas, aún encontrarás unos cuantos cientos de átomos por centímetro cuadrado. Esta zona, más que la atmósfera del planeta, podría ser considerada como la atmósfera del sol. Similar a las plumas de un ave o el pelo de un mamífero, este cuidadoso balance de gases es lo que mantiene estables las condiciones para que ocurra la vida en su interior. Pero la atmósfera sería imposible sin la vida que protege. Cada elemento juega un papel, pero los más importantes son el carbono y el oxígeno. El oxígeno es una peligrosa puesta de gaia, porque es un elemento que reacciona con todo, pero también hace posible la combustión, el fuego y la respiración. Sin oxígeno nos asfixiaríamos. Pero con un incremento de apenas 4% de oxígeno en el aire, la combustión sería tan fácil que hasta el fuego más pequeño podría esparcirse. Sobre combustible húmedo incluso, hasta consumirlo todo, bosques, pastos, carne, hasta reducir las infinitas formas del carbono a su forma más básica. Pero la vida es posible porque durante los últimos millones de años, el promedio de concentración de oxígeno en el planeta se ha mantenido estable en 20.95%. A pesar de la actividad humana, a pesar de las extinciones masivas, a pesar de la actividad volcánica, el oxígeno permanece estable. 20.95%. Ese es el número que la gente debería tatuarse, el número que nos hace posible si el que todos nosotros juntos con cada bocanada de aire ayudamos a mantener. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que este balance no cambia? Mira, me encantaría decir que cada vez que yo respiro, un arbolito nace en el Amazonas, pero prácticamente todo el oxígeno producido por las plantas es consumido por los animales de su ecosistema. Como este el Amazonas, por cierto. Esta milenaria regulación gaseosa se la debemos a una infinidad de factores de los cuales comprendemos solo unos cuantos. Pero podemos empezar por los microorganismos. No habría vida sin muerte. Cuando la materia orgánica muere, puede ser enterrada o descompuesta. Aproximadamente 1% de la materia orgánica es enterrada, cubierta por millones de años de sedimentos que la comprimen en formas más y más concentradas y la retiran del ciclo de la fotosíntesis. Por cada átomo de carbono retirado del ciclo, la atmósfera gana una molécula de oxígeno. Híjole, sería una pena que alguien quemara en minutos lo que a Gaia le tomó millones de años enterrar. Pero lo chido, lo chido, ocurre cuando la materia orgánica se descompone. Millones de microorganismos la devoran y en el proceso generan metano. Son pequeñitos, sí, pero a nivel global todos juntos generan 500 millones de toneladas de metano al año. Cuando el metano flota hacia la atmósfera, puede tomar o liberar oxígeno, según las condiciones. En su camino, reacciona con el oxígeno. Se oxida, con lo que toma una molécula de oxígeno y la transforma en agua y dióxido de carbono. Pero el vapor que no alcanza a regresar al ciclo del agua, eventualmente sube hasta la estratosfera, donde el sol la separa en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se suma a la capa de ozono y el hidrógeno escapa al espacio. A largo plazo, una disminución de hidrógeno en la tropósfera significa un incremento porcentual de oxígeno, y a corto plazo, la oxidación del metano consume suficiente oxígeno para evitar que incremente de inmediato. Pero Gaia es demasiado poderosa y el universo muy caprichoso como para depender de un control pasivo. Sería como dejar un boiler siempre prendido. Si no lo usas nunca, eventualmente explotaría. Y si lo usas muy seguido, acaba el agua caliente. Por eso el boiler tiene sensores que cuando detectan condiciones críticas de presión o temperatura disminuyen la flama. Un sistema de control activo, o sea, un modo de observar las condiciones del sistema para ajustar la operación del mecanismo y mantenerlo en condiciones óptimas. Y para Gaia, su sistema de control activo está en las infinitas formas del carbono que la habitan, y también en las que mueren. La evidencia sugiere que cuando hay mucho oxígeno en la atmósfera, los microorganismos producen más metano para retirarlo. Cuando hay poco oxígeno en la atmósfera, el carbono es enterrado, retirado del ciclo de la fotosíntesis para liberar oxígeno al aire. Pero hay una forma aún más rápida de retirar el carbono del aire. Plantas. Como este árbol, míralo, qué bonito. ¿Sabías que está hecho de aire? Bueno, también la mitad de su masa es agua, viene del suelo. Pero ¿dónde estaba esa agua antes de llegar al suelo? Los árboles vienen del aire. Está bien, tal vez del suelo obtuvo algunos minerales y así, pero la base de todo, el que lo une todo es el carbono. En sus células, esta planta tiene un mecanismo que aprovecha la luz del sol para dividir el dióxido de carbono en el aire. El oxígeno no le sirve, así que lo desecha, pero el carbono se lo queda, para construir las paredes de sus células, para seguir creciendo en busca de la luz del sol. La próxima vez que vayas a un bosque, piénsalo, todo ese carbono solía estar en el aire. Y luego los herbívoros se comen las plantas y transforman ese carbono en carne, en materia y procesos aún más complejos. Y luego los carnívoros se los comen para transformarlos en su propia materia, en sus propios procesos. La energía que nos mueve es la energía del sol, transformada por Gaia en alimento para nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, plantas y animales, no son más que un proceso de Gaia, una elegante manera de almacenar y procesar carbono para regular el oxígeno. Pero va más allá, porque en los rincones más oscuros de nuestras formas de carbono, microorganismos anerobios nos ayudan a digerir la comida, procesan materia orgánica y ¿sabes qué producen? Exacto, metano. La próxima vez que esos canijos te hagan quedar mal en una fiesta, recuérdale a tus anfitriones que solo cumples con tu deber con el planeta. Yo no fui, fui Gaia. Y cuando morimos, cuando respiramos esa última bocanada de aire, Gaia decide si volvemos como metano al aire del que venimos o como carbono al suelo que nos repartir. Pero todo este baile de gases sería imposible sin el mar. Como dijo Arthur C. Clarke, qué inapropiado es llamarle tierra cuando claramente es océano. Tres cuartos de la superficie de Gaia están cubiertos de agua, más si consideramos el eterno flujo de las nubes en la tropósfera. De lejos puede parecer que está en calma, pero de cerca se revela el poder de este masivo mecanismo solar que lleva agua y energía a todos los rincones del planeta. El agua evaporada por el sol en la superficie se eleva hasta que es arrastrada por el viento a zonas más frías, donde luego se condensa y baja en forma de torrentes que le dan vida a la tierra y moldean la geografía que esta vida habitará. En su paso rompe piedras, erosiona cañones y llevan toneladas de minerales de vuelta al mar, donde deposita sus sales y continúa con su eterno movimiento, en corrientes marinas que se extienden por todo el globo. Estas corrientes son la suma de todas las fuerzas que actúan para mover al agua, en las costas las mareas, en alta mar el viento, en los polos la densidad del agua y por todo el globo la rotación de la tierra. Estos movimientos llevan al agua caliente del ecuador hacia los polos, en una gran corriente internacional que distribuye el calor a las zonas más frías. Luego en los polos el agua se congela y mientras los cristales de hielo dejan fuera la sal, el agua de la superficie se saliniza, se hace más densa y cae, empuja el agua de la superficie al fondo y al agua del fondo a la superficie. Esta corriente mueve los nutrientes del fondo del océano a la superficie donde alimentan a los microorganismos que son la base de muchas cadenas alimenticias. Así, el pez grande se come al chico hasta que un día muere y su cuerpo se hunde, al fondo del océano donde sus nutrientes esperan a las corrientes marinas para ser transportados a la superficie y continuar el ciclo. En el mar la vida es más sabrosa, pero también tridimensional, muchas criaturas marinas tienen una densidad similar al medio que habitan, así que no están atados al suelo, pueden moverse en tres dimensiones. En cada profundidad existe un ecosistema distinto, con sus propias formas de vida, desde los horrores que habitan la oscuridad del océano profundo, pasando por las épicas batallas entre cachalotes y calamares gigantes, hasta la zona fótica, donde habita el 90% de la vida marina, incluidos estos diminutos amigos, algas diatomeas. Microorganismos con conchitas de ópalo tan pequeños como un grano de arena, pero habitan el mar por trillones. Ellos viven un ciclo lento como Gaia, juntos producen un 50% del oxígeno que consumimos los seres vivos. A ver, respira. A ver, respira otra vez. Una de esas bocanadas de aire fue traída a ustedes gracias a las diatomeas. Con las diatomeas podrás, cuando estas amigas mueren, caen al fondo del mar, donde sus partes blandas son disueltas y solo sus conchitas de sílica permanecen. Y luego solo esperan. O sea, no esperan porque ya están muertos, sus cuerpos esperan a salir, como estas. Esto de aquí es arena del Sahara. El desierto del Sahara solía estar sumergido bajo el agua, en la que habitaban masivas colones de diatomeas, pero movimientos de las placas tectónicas y cambios climáticos convirtieron esta área en un desierto. Esta arena del Sahara es un inmenso cementerio de diatomeas. Y cada invierno, cuando los vientos de oriente soplan, una tormenta de arena arrastra sus restos a través del océano Atlántico, hasta Sudamérica, donde chocan con el vapor de agua y lo condensan. Y una lluvia rica en minerales cae como fertilizante por todo el Amazonas. ¿Ves cómo sí? Los árboles vienen del aire. Gaia no tiene ni un cabo suelto. Todas sus piezas están conectadas y cada una sirve una función. Y desde aquí parece obvio, ¿no? El fin de la vida. El fin de la vida es la vida misma. Gaia nació para mantener el balance, la estabilidad de las condiciones necesarias para la vida. Y la vida nació para darle forma a Gaia. Es un gran sistema, pero no es perfecto. Dos veces por eón, más o menos, Gaia pierde el balance. Y cuando el orden es alterado de forma tan drástica que ya no puede seguir operando, Gaia no titubea y toma medidas desesperadas. Lo que sea para sobrevivir. Ya ha pasado cinco veces. Cinco extinciones masivas. Ocasiones en las que el clima, el azar y la catástrofe conspiran para hacer la vida en el planeta imposible. Y cuando se rompen tantas conexiones, muchas formas de vida pierden su lugar dentro del todo. Cuando la tierra debe hallar otro balance, otro equilibrio, el único sentido de todas esas formas de vida es morir. Morir para que otra vida nazca. Esa fue la tierra que heredamos. Cuando un meteorito golpeó los vastos yacimientos de azufre en Yucatán y el clima mató a los dinosaurios, Gaia encontró un nuevo orden. Uno en el que los temerosos mamíferos pudieron florecer, crecer, reproducirse. Y de todos ellos, dotados por Gaia de estas ventanas hacia la imaginación, solo uno sobrevive hoy. Arrebatado de la creación por el mismo lenguaje que le permitió sobrevivir. Perdido entre juegos e historias, sus tribus crecieron, comerciaron, pelearon y se mezclaron, hasta que la tecnología los puso a todos en contacto. Un nuevo superorganismo, mucho más joven que Gaia, paralelo a ella, pero inseparable. El proyecto humano. Espero que esto sea lo que querías, Gaia, porque nos está costando mucho a todos, a ti, a mí y a todas las infinitas formas del carbono. Perdido en sus juegos de acumulación, el proyecto humano trabaja sin descanso para destruir lo real en busca de lo imaginario, para consumir tu carne finita, Gaia, buscando un crecimiento infinito. El proyecto humano avanza ciego y sus individuos viven separados de ti, Gaia, separados de su tribu y de sus familias para convertirse en los solitarios engranes de una maquinaria sin rostro. Encerrados en sus celdas de concreto sufren vidas de callada desesperación y consumen. Consumen para alimentar a la imaginación y callar a los sentidos porque sufren, y todos juntos te cubren con el desecho de su esperanza y su dolor. Ciegos al sentido y al milagro de este hogar imposible que nos diste, Gaia, todos juntos lo destruimos, ¿y todo para qué? Gaia, por números de una pantalla que no significa nada, para ganar un juego de reglas arbitrarias al que tratamos como si fuera parte de la naturaleza. Tú eres la naturaleza y te estamos matando, Gaia. Te estamos matando, Gaia, a ti que te debemos todo. Te estamos sacrificando a nuestra verdadera madre. Gracias por todo, Gaia, pero tú y yo somos intrusos en el reino de la muerte. La entropía que gobierna el caos y se alimenta de cada acción que tomas. En cada paso que das para evitarme te acercas a mí. Duerme. Entra suavemente en esta noche quieta, para que rabiar contra la agonía de la luz si nunca tuviste una oportunidad de mantenerla encendida. Ríndete. Mira a tu alrededor. Esa infinita nada que se expande en todas direcciones es tu destino, el destino de todo. No ves que todo esfuerzo es irrelevante frente a la infinita nada. En un par de eones no habrá quien recuerde las infinitas historias de Gaia. Todo el placer, todo el dolor, toda esa vida, todo incinerado por la inevitable muerte de su estrella. Tampoco habrá quien recuerde al sol cuando desaparezca la Vía Láctea, herida de muerte por la acelerada expansión del espacio-tiempo que desgarra galaxias, galaxias, estrellas, planetas y un día hará imposible la materia misma. No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando al último poniente. Oigo el último pájaro. Le gola nada a nadie. Oigo el último pájaro. Le gola nada a nadie. Güey, ¿de qué hablas? Si apenas empezó lo bueno. El proyecto humano va mal, lo admito, pero ¿cuándo iba bien? Además, ¿qué querías? Son changos. Changos llorones, además. Qué arrogancia es esa de decir, Gaia, te estamos matando. No, no, tranquilo, hijo, tranquilo. Gaia va a estar bien. Cuídense ustedes, porque Gaia ha sobrevivido a meteoritos, glaciaciones, tormentas solares, inversiones de los polos magnéticos. Creo que puede con unas cuantas bolsas de plástico. ¿Cuánto tiempo lleva la revolución industrial de estos changos? Dos siglos, Gaia ha existido 3500 millones de años. Esta no es la primera vez que una especie transforma su medio ambiente. Gaia es la suma de todas esas transformaciones. Pero aún en el peor de los casos, si un día el ingenio humano avanza más rápido que su sabiduría, ahí sí que se cuiden. Porque Gaia es peor que cruel. Es indiferente. Esta tampoco sería la primera vez que vuelve a empezar desde cero. Y si algo hemos aprendido de las últimas extinciones masivas es que la especie en la cima de la cadena alimenticia nunca sobrevive. Ahora que expiran las ingeniosas esperanzas de una década baja y deshonesta, los humanos deberán amarse unos a otros. O morir. Pero tengo un buen presentimiento. Hace poco tiempo se enteraron del daño que le están haciendo a Gaia y ya tomaron acciones para corregirlo. Y claro, habrá resistencia. Muchos viejos avariciosos y amantes de la muerte que se enriquecen de la destrucción de Gaia tratarán de evitar el progreso. Pero ellos morirán. Sus cuerpos alimentarán nueva vida. Sus palabras serán olvidadas y sobre sus tumbas de oro crecerá una civilización más sabia. Las nuevas generaciones recordarán este momento así como los humanos de hoy recuerdan al pasado. Con admiración por sus grandes obras. Asco por sus peores vicios. Y con pasión por todo lo que ignoraban. Porque el proyecto humano opera igual que Gaia. A base de prueba y error. Prueba y error. El proyecto humano fue tu último error. Que lo hace distinto de cualquier otro animal. Que es la humanidad en el gran panorama. Apenas un parpadeo geológico en la vida de tu preciosa Gaia. Y que es Gaia sino un destello aún más breve en la vida de la galaxia. Que frágil, que diminuta que es la vida. Es una barca de deseo que se hunde en un mar infinito. Una herencia de dolor sin rumbo limitada por la ineludible orilla de mi capricho. No eres nada. Nunca serás nada. No puedes querer ser nada. Pero si soy. Ese es el punto. Somos. No lo ves. Por eso importa. ¿Quién eras tú antes de verte a través de sus ojos de chango? ¿Quién era yo? Lo impresionante de este primate no es el tamaño de su cerebro. Hasta el delfín les gana. Tampoco es su organización tribal. Ni sus herramientas. Ni su lenguaje. Hasta los loros hablan. Lo impresionante del proyecto humano es que todas estas habilidades les permiten regatear con el tiempo. Sí, están perdidos en historias y juegos. Pero estas historias y juegos les permiten escapar de la flecha del tiempo. Escuchar al pasado y hablar con el futuro. Les permiten escapar de la realidad misma. Hablar con ellos a través de su imaginación valió la pena. Valió la pena. Todos esos eones a merced tuya. Esos millones de años de dolor y depredación y muerte y guerra. Me compraron la imaginación. Mi única voz en este mundo. Y al proyecto humano le dieron las habilidades para hacerla real. Para hacer real lo imaginario. ¿No lo ves? Este juego apenas comienza. Aún así pareces no entender las reglas. Son solo tres. No puedes ganar. La derrota es segura y no puedes dejar el juego. Que aprendan todo lo que quieran. Su imaginación hecha real solo les dio las herramientas para destruir el planeta. Y un día las batallas entre sus grupos tribales acabarán con un pacto suicida. Y bajo el pretexto de sus ideales más nobles de justicia, liberación y soberanía nacional. Algún primate muy bien vestido presionará el botón que extinguirá la vida de Gaia. No hay escape de este universo ni de sus reglas. Que abandone toda esperanza aquel que cruce sus puertas porque ni tú ni yo sabemos de algún otro. Eh, ya sé, ya sé, ya me sé las reglas. Pero... 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 Toda ley tiene su letra chiquita. Y ya sé, todo sistema tiende hacia la entropía. Y ya sé, cada paso que doy para evitarte me acerca más a ti, querida. A donde voy me sigues. El óxido no duerme. Polvo al polvo al fin que para morir nacimos. Pero aquí, en Gaia, la muerte solo es el combustible para la creación de nueva vida. La segunda ley solo aplica para identidades. El precio del ego es la mortalidad. La familia vive más que el individuo. La tribu vive más que la familia. Y Gaia vivirá por mucho, mucho más tiempo. Hasta que la consuma el sol. Hasta que haga polvo el polvo. Ya sé, ya sé. Pero falta por lo menos un eón para que eso pase. Mil millones de años son mucho tiempo. Y en este parpadeo geológico el proyecto humano ya descubrió tus reglas. Ya descubrió que el caos es el estado natural de las cosas. Ya descubrió que se necesita de un arquitecto y de un albañil para construir una casa, pero que cualquier pelmazo puede destruirla. ¿Y sabes qué? ¡Todavía hay casas! Ya aprendieron a vivir con tus reglas. Y si no estuvieras tú tan arraigada en sus cuerpos de chango, se darían cuenta de que nada más importa. Nada importa más que mantener el balance entre tú y yo. Entre la energía que consumen. La entropía que generan. Y las acciones que toman. El conocimiento que recopilan. La complejidad que crean. Si no estuvieras tú tan arraigada en sus cuerpos de chango, verían que nuestra única opción es gastar energía y conocimiento en defender nuestros diminutos rincones de complejidad contra tu inclemente marcha. Defender con la vida el poquito orden que encuentren para ganar tiempo. Ganar tiempo para abrir nuevas ventanas de la complejidad. Porque sí, la muerte es inevitable. Pero en el tiempo que tengamos con vida, todo, absolutamente todo, puede pasar. Porque a veces las cosas chiquitas se juntan con millones de cosas chiquitas y forman algo grande. A veces las cosas simples colaboran con millones de cosas simples y forman algo complejo. Hay piezas que juntas, sincronizadas y puestas en el lugar correcto son mucho más que la suma de sus partes. No sería ni la primera ni la última vez que la complejidad emerge en medio de la entropía. Y sin caos, dime, ¿de dónde iba a surgir el orden? No habría oscuridad sin luz. No existiría la vida sin la muerte. Gracias a ti, soy. Gracias a mí, eres. Porque tienes razón, yo no soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del universo. Ventanas de mi cuarto. De mi cuarto de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es. Y si supieran quién es, ¿qué sabrían? Dan al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente. A una calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real. Evidente, desconocidamente evidente. Con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres. Con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres. Con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido, como si estuviera a punto de morirme. Y no tuviera otra fraternidad con las cosas que una despedida. Volviéndose esta casa y este lado de la calle y la fila de vagones de un tren. Y una partida pintada desde dentro de mi cabeza. Y una sacudida de mis nervios. Y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle. Como cosa real por fuera. Y a la sensación de que todo es sueño. Como cosa real por dentro. He fracasado en todo. Como no me hice ningún propósito, quizá todo no fuera nada. Todo lo que me enseñaron lo eché por el traspatio de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos. Pero solo encontré ahí hierbas y árboles. Y cuando había gente era igual que la otra. Me aparto de la ventana. Me siento en una silla. ¿En qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del qué seré? Yo que no sé lo que soy. Ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas. Y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede haber tantos. ¿Un genio? En este momento cien mil cerebros se juzgan en sueños genios como yo. Y la historia no distinguirá, quién sabe, ni a uno. Ni habrá si no es tiércol de tantas conquistas futuras. Nah. No creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones. Yo que no tengo ninguna convicción, soy más convincente o menos convincente. No, ni en mí. En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismo soñando. Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas. Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas. Y quién sabe si realizables no verán nunca la luz del sol verdadero. Ni encontrarán quien les preste oídos. El mundo es para quien nace para conquistarlo. Y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que lo que hizo Napoleón. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún canta escrito pero soy. Y quizá lo sea siempre el de la buhardilla, aunque no vive en ella. Seré siempre el que no ha nacido para eso. Seré siempre el que tenía condiciones. Seré siempre el que esperó que le abrieran la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la canción del infinito en un gallinero. Y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente. Su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello. Y lo demás que venga si viene, o tiene que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas. Conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama. Pero nos despertamos y es opaco. Nos levantamos y es ajeno. Salimos de la casa y es la tierra entera y el sistema solar y la vía lácteo indefinido. Come dulces, pequeña. Come dulces. Mira que no hay más metafísica en el mundo que los dulces. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá comiera yo dulces con la misma verdad con la que comes. Pero yo pienso. Y al quitarles la envoltura que es de papel de estaño lo tiro todo al suelo lo mismo que he tirado la vida. Pero por lo menos queda, de la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos. Pórtico partido hacia lo imposible. Pero por lo menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas. Noble, al menos en el gesto amplio con que tiro la ropa sucia que soy, sin un papel para el transcurrir de las cosas y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas. O diosa griega concebida como una estatua que estuviese viva. O patricia romana imposiblemente nobla y nefasta. O princesa de trovadores gentilísima y disimulada. O marquesa del siglo XVIII descotada y lejana. O meretriz célebre de los tiempos de nuestros padres. O no sé qué moderno, no me imagino bien qué. Todo esto, sea lo que sea, lo que seas, si puedes inspirar que inspire. Mi corazón es una cubeta vacía. Como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo a la calle con absoluta claridad. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los cuches que pasan. Veo a los entes vivos, vestidos que se cruzan. Veo a los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena al destierro. Y todo esto es ajeno, como todo. He vivido, estudiado, amado y hasta creído. Y hoy no hay un mendigo al que no envidie solo por no ser yo. Miro los andrajos de cada uno y las llagas y la mentira y pienso, puede que nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado ni creído. ¿Por qué es posible crear la realidad de todo esto sin hacer nada de eso? Puede que hayas existido tan solo como un lagarto al que le cortan el rabo y que es un rabo más acá del lagarto, removidamente. He hecho de mí lo que no sabía. Y lo que podía hacer de mí, no lo he hecho. El disfraz que me puse estaba equivocado. Me conocieron enseguida por quien no era y no los desmentí. Y me perdí. Cuando quise quitarme el antifaz lo tenía pegado a la cara. Cuando me lo quité y me miré en el espejo ya había envejecido. Estaba borracho, no sabía llevar el dominó que no me había quitado. Tiré el antifaz y me dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles. Ojalá pudiera encontrarme como algo que hubiera hecho y no me quedara siempre enfrente de la tabaquería de enfrente pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que tropieza un borracho o una estera que roban los gitanos y no valían nada. Pero el propietario de la tabaquería ha asomado por la puerta. Y se ha quedado a la puerta. Le miro con incomodidad en la cabeza apenas vuelta y con la incomodidad del alma que está comprendiendo mal. Morirá él. Moriré yo. Él dejará la casa y yo dejaré versos. Un día morirá también la casa. Y los versos también. Después de ese momento morirá la calle donde estuvo la casa y la lengua en que fueron escritos esos versos. Morirá después el planeta girador en que sucedió todo esto. En otros satélites de otros sistemas algo así como gente continuará haciendo cosas semejantes a versos y viviendo debajo de cosas semejantes a casas. Siempre una cosa enfrente de la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie. Siempre esto o siempre otra cosa. O ni una cosa ni la otra. Pero un hombre ha entrado en la tabaquería. A comprar tabaco. Y la realidad plausible cae de repente encima de mí. Me incorporo a medias con energía, convencido, humano. Y voy a tratar de escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo al humo como una ruta propia y disfruto en un momento sensitivo y competente la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es solo una consecuencia de encontrarse indispuesto. Después me echo para atrás en la silla y continúo fumando. Mientras me lo concede el destino seguiré fumando. Si me casara con la hija de mi lavandera, a lo mejor sería feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me voy a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. ¡Ah, le conozco! Él es Esteves, sin metafísica. El propietario de la tabaquería ha llegado a la puerta. Como por una inspiración divina, Esteves se ha volteado y me ha visto. Me ha dicho adiós con la mano. Le he gritado adiós, Esteves. Y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza. Y el propietario de la tabaquería ha sonreído. Gracias por todo, gente del internet. Sobre todo por su paciencia. Si Dios quiere, nos vemos pronto. Ahora sí para hablar de la guerra, ¿no? Nel, no quiero. Recuerden que tenga therapists. Aun el paciente, lockamos en el administrador. C Desc牛chia. Guardamos, ¿cómo se清 al. Ha llegado. Por eso hostage hasta decirle al movimiento под 괜찮ado? Tiene Kevin.